Buen día, buen lunes, buen arranco de semana, arranco no, arranque. Descansé tanto ayer que ya quedé turula. Bueno, hoy voy a hacer una receta de Doña Petrona. Miren, tengo este libro que es de Norma, que me lo trajo Polo. Como todo libro de Doña Petrona, tiene cositas adentro, recetas y recetas y recetas. Así que hoy voy a hacer una receta de Doña Petrona. Tengo el libro acá en mis manos. Voy a hacer unos polvorones de almendras muy, muy fácil. Bueno, en conmemoración a ella, que es una genia en la cocina, una adelantada, una avanzada, como siempre digo. Cuando yo era chica, en mi casa había estos libros y con ellos aprendí de chica a hacer los scones. En algún momento lo vamos a volver a hacer. La receta que yo hago es de ella. Aprendí y todo lo hace fácil, con pocos ingredientes. Muchos ingredientes, es medio como que mucha manteca, por eso yo cocino así. Pero todo lo hace simple, las explicaciones son muy buenas para la época. Y la verdad que a mí me gusta mucho. ¿Qué necesito para estos polvorones? Harina, un cuarto, 250 gramos. Una cucharada de polvo de hornear. Almendras procesadas. La procesé y se tipo una harina de almendras. Son 60 gramos con cáscara, con todo. Manteca, que está fría. Con cáscara, 180 gramos. Y azúcar, 100 gramos. Si quieren le pueden poner canela. A mí me parece que con las almendras estamos bien. Ponemos harina. Ponemos la cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos. Acá en el centro vamos a poner... ¡Epa! Las almendras también. En el centro vamos a poner la manteca. Vamos a cortar en chiquitito así. Porque esto ahora lo vamos a trabajar. Y azúcar. Todo junto. Miren qué fácil. Tengo que trabajar con la punta de los dedos. O con un cornet. O el que se anima le puede dar con procesadora. Yo no recomiendo en este caso la procesadora. Pero bueno, con unos golpecitos puede ser. Voy trabajando y voy a hacer una masa con esto. Tratando de no pasarle tanto calor. Pero bueno, es una masa que se va a unir solo con la manteca. No le hace falta ni agua, ni huevo, ni leche. Y cuando tenga esta masa lista, lo que voy a hacer es envolverla en firma. Les voy a enseñar un par de secretitos para cortar estos polvorones. Voy incorporando la manteca. Voy a volcar sobre la mesa. Miren con qué poco van a salir un montón. Esto ahora lo que tengo que hacer es unir. Formar una masa, pero uniendo. Recuerden que las masas de manteca no se... Este tipo de masas quebradas así no se amasan. Ahí vamos. Es solo unir, 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 despacito. Con tranquilidad. Y tenemos dos opciones. O estiramos esta masa entre dos folex. Y después cortamos con un cortante. O hacemos choricitos, como voy a hacer yo. Y envolvemos en film. Y llevamos por lo menos unos 40 minutos a la heladera. Para poder cortar estos polvorones e ir al horno. Me anda la cámara... La cámara intrusa por acá al lado mío. Ahí vamos. Muy bien. Les quiero contar que no estamos en cuarentena, pero casi parecido. Porque no tenemos nasta, así que no se puede circular. Estamos en problemas. Pero la cámara oculta acá me anda con todo. Bueno, voy a dividir en dos. Y voy a hacer una especie de rollito. Tenemos que tratar de formar un cilindro. Que no les voy a decir que esto es fácil. Pero no es imposible. Y lo vamos a poner en papel film. A ver si puedo que me quede mejor. Ahora, ahí está. Lo trabajamos un poquito así. Lo vamos a poner en papel film. Quiero que me quede bien macizo y no me quede grietas en el centro. Para que después cuando lo cortemos quede perfecto. Ahí estamos. Con toda la masa hago lo mismo. Voy a hacer dos rollitos para no hacer uno grandote. Envolvemos y ahora con el mismo film le vamos a dar forma redondita. Miren lo que va. Ahí vamos. Un día les voy a enseñar a hacer así esto por ahí mañana. Unas mantecas saborizadas. Que están muy buenas. Me hizo acordar esto. Vamos haciendo presión así como el choricito. Ahí va. Y esto lo llevo al frío. Y después nos encontramos para cortarlos y llevarlos al horno. Horno prendido. 180 grados obviamente. Precalentado. Vamos a agregar un choricito de esto. Tengo placa que solo le pasé manteca. Y ahora vamos a cortar estos polvorones. Que ya está bien fría la masa. Piensen que van a crecer. También lo que pueden hacer es. Entre dos folex estiren y cortan en circulito con un cortante. Acomodamos. Dejen espacio. Porque van a crecer. Me voy al horno y cuando sale del horno nos encontramos para ver estos polvorones espectaculares. 15 minutitos y estos polvorones ya están listos muy muy fácil para hacer esta tarde. Ahí vamos. Voy a sacarlos. Habría que esperar que enfríen. Pero bueno, yo voy a hacer algo que no se puede hacer. Los vamos a sacar y los vamos a espolvorear con azúcar impalpable. Nos vemos mañana, obviamente, en nuestro canal de YouTube, Buenas y Santas Pasteles, con otra súper súper receta. Ahí vamos. Azúcar impalpable. Y ya están listos estos polvorones de almendras riquísimos. Vamos ver sometimes. Vamos ver. Vamos ver. Qué bien. El estar 버�ido. Amén. Más fantasía. Y ya están listos.